El fin de semana, en reunión de la décima sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, la presidenta municipal, Lely Campos, presentó el proyecto de remodelación de la Plaza 28 de Julio con motivo del 30 aniversario del municipio de Solidaridad. Este proyecto se suma a muchos otros en los que trabaja la actual administración municipal para mejorar la imagen, infraestructura y ambiente de la ciudad, también con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los solidarenses.